Una vez que ya tenemos un par de artículos puestos dentro del boletín de noticias, vamos a poner un poquito de contenido multimedia. Ponemos contenido multimedia simplemente utilizando la etiqueta IMG para insertar imágenes que previamente hemos aprendido. Ahora bien, antes de ello tenemos que, como hemos hecho en el ejercicio anterior, preparar nuestro proyecto para poder recibir imágenes. Entonces, recordemos que dentro de este mismo proyecto, este proyecto se llama estructura, tenemos una carpeta llamada multimedia. Dentro de esa carpeta es donde voy a querer introducir mis imágenes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mirad. Yo, por ejemplo, aquí en esta primera noticia tengo un curso de PHP. Así que, bueno, fácilmente voy a poner el logotipo de PHP. Por eso, hago lo siguiente. Me voy a Google. Evidentemente, me conecto primero a Internet. Y cuando me vaya a Google, me voy a localizar ese logotipo.